Lectura de la profecía de Amos Escuchad la palabra que el Señor ha pronunciado contra vosotros, hijos de Israel, contra toda tribu que saqué de Egipto. Solo a vosotros he escogido de entre todas las tribus de la tierra. Por eso os pediré cuentas de todas vuestras transgresiones. ¿Acaso dos caminan juntos sin haberse puesto de acuerdo? ¿Acaso ruge el león en la foresta si no tiene una presa? ¿Deja el cachorro oír su voz desde el cubil si no ha apresado nada? ¿Acaso cae el pájaro en la red a tierra si no hay un lazo? ¿Salta la trampa del suelo si no tiene una presa? ¿Se toca el cuerno en una ciudad sin que la gente se estremezca? ¿Sucede una desgracia en una ciudad sin que el Señor la haya causado? Ciertamente, nada hace el Señor Dios sin haber revelado su designio a sus servidores los profetas. Ha rugido el león. ¿Quién no temerá? El Señor Dios ha hablado. ¿Quién no profecitará? Os trastorné, como Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y quedasteis como tizón sacado del incendio. Pero no os convertisteis a mí, oráculo del Señor. Por eso, así voy a tratarte, Israel. Sí, así voy a tratarte. Prepárate al encuentro con tu Dios. Señor, guíame con tu justicia. Tú no eres un Dios que ame la maldad, ni el malvado es tu huésped, ni el arrogante se mantiene en tu presencia. Señor, guíame con tu justicia. Detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos. Al hombre sanguinario y traicionero lo aborrece el Señor. Señor, guíame con tu justicia. Pero yo por tu gran bondad entraré en tu casa. Me postraré ante tu templo santo con toda reverencia. Señor, guíame con tu justicia. Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús, luego subió a la barca y sus discípulos le siguieron. En aquel tiempo, Jesús, luego subió a la barca y sus discípulos le siguieron. Y de pronto, se levantó en el mar una tempestad tan grande que la barca quedaba tapada por las olas. Jesús estaba dormido. Acercándose ellos lo despertaron diciendo... ¡Señor! ¡Sálvanos! ¡Que perecemos! Él me dijo... ¡Hombres de poca fe! ¿Por qué tenéis miedo? Entonces se levantó, increpó a los vientos y al mar y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres maravillados decían... ¡¿Qué clase de hombre es este?! ¡Que aún los vientos y el mar le obedecen!